2, 3, 1, va ¡Cachudas, pero conchudas! Esa canción Marquito nos cae a pelo porque nos han puesto tan mala fama y al final somos las buenas Hay que presentarla primero Adelante Marco, por favor Hay que presentarla primero a la señorita Roxana Molina En ese momento no es conductora Es invitada Una de las cachudas, pero conchudas es ¡Roxana Molina! ¡Roxana Molina! Señoras y señores La otra cachuda y conchuda También ha sufrido este avatar También ha sufrido la mentira Y en ella duele más porque fue un feo ¡SAMANTA BATALLANO! ¡Bravo! Regia ella, mi bebita Mírala, mírala Delicada ella ¡Qué jica, qué jica! Directamente desde las Europas Y no es el Hotel Europa Sino del continente Viene con Oye, qué tal la elegancia Y ahora sí La tercera cachuda y conchuda es También sufrió El engaño ¡Ella! La engañaron y en su mismo carro ¡No, no! ¡No! Difícil momento Pero se transformó y ahora factura ¡Lessie Suárez! ¡Eso, mi bebita! ¡No, no, no! ¡Eso, ella! ¡Apoteósica! Mira, mira lo que te perdiste ¡Mira lo que te perdiste! Mira lo que te perdiste Y si una cámara me acompaña a la calle Para que vea el carro También para decirle ¡Mira lo que te perdiste! Chicas, bienvenidas al Super Show ¿Quién habla primero? La experiencia primero ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, quiero aprovechar para saludar A todo el público oyente Que está en este momento Sintonizando como siempre Chicos, gracias por la invitación Hoy hemos venido a promocionar Este Standard Comic Que está Cachudas pero conchudas Que vamos a estar Todos los lunes de marzo En la estación de Barranco A partir de las 8 de la noche Así que las entradas Las pueden comprar A través de vaop.com ¡Lessie! ¿Pero cómo nace así La idea de juntarse Y presentar este show Cachudas pero conchudas? Entonces ¿Se contaban Lo que les había pasado? Lo que habían vivido ¿Lo han conversado antes? Mariquito Lo que sucede Es que nosotras Bueno, somos amigas Y decíamos Oye Nos contactó un productor Y dijo ¿Qué les parece Si hacemos un Stand Up Comic Sobre lo que les está pasando a ustedes? Y dijimos De verdad Hay mucha gente Que quiere saber la historia real Pero lo contamos De una manera más cómica Así que Vamos a pasarla súper bien Todos los lunes Quiero contarles Que la primera fecha Ya está cerrada Ya no hay Sol out ¡Epa! ¡Eso! O sea, no Ni siquiera Permíteme, Lacey Conversar con Samantha Batallanos Hola ¿Cómo están todos? Impresionantemente bella Qué elegancia De verdad Ay, gracias Samantha, eres peruana Tú, ¿sí? Sí, claro ¿De qué parte del Perú eres? Soy súper peruana Acá de Lima ¿De qué barrio? Pero tengo raíces de Cajamarca Cajamarquina Claro ¡Quesito te voy a llevar Te voy a llevar a probar un quesito ¿Te gusta el quesito? ¿Te gusta el quesito? ¿El bajar blanco? ¿Qué quieres probar primero? El quesito El quesito Ya lo probé Las rojitas también Rojitas Yo probé el queso, tú sabes Queso, queso No puedo creer que le hayan hecho cachuda a Samantha Por favor Samantha, ¿qué tal no es creíble? Así, pero no pasa nada ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Sabes la batería? ¿Qué está pasando? No pasa nada Y mira, no creo que haya sido el primero Ni será el último, seguro Pero no pasa nada al final Creo que la seguridad está en una misma, ¿no? Y como dicen mis amigas Acá, Rosana y Leslie Los cachos hoy en día se llevan con conchudes ¡Eso! Así que bueno Bendición, se me pula y a LB Como dice Escúchame, baby Hay alguien que quiere saludarte ¿Ah, quién es? Sí, mira Dice mi gente Batería, chochea Batería Tírame la boya Oye, compadre ¿Qué estás haciendo con mi...? Uy, me vas a seducir con ese acento, ¿ah? Tírame Venido de la once, compadito Un saludo para la gente callado Gambeta, chiquito Durando la puta chacadita San Juan Tadeo Samantha, ¿tú pensabas que era francés? No sé que era extranjero Por su manera de hablar, ¿qué cosa? Vamos a bober, faquita Es parecido, ¿no? De hecho, mirá Estos vasos te estañan De hecho, yo sé De hecho, yo salí con un suizo Con un chilarocón Y hablaba parecido Claro, y tampoco Hablaba bien parecido Por eso yo estaba acostumbrada Te juro Imagínate, pensó que era suizo, ¿no? Obvio Me encantaba, mía Yo soy suizo Porque mi suizo es en Batacones ¿Sabes? Zaperoco Las pantallas callao En Europa eso sí También En Europa lo sí Bueno Déjame ir por favor Porque me puede pegar Y ahora sí Roxana Molina La experiencia A partir de la infidelidad Que te cometieron O tú fuiste al infierno En ese caso ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, en ese caso Yo lo he dicho Y lo comenté También Yo soy la que devuelve Me han engañado una vez Claro que sí Pero yo soy la que cobra venganza Porque esto de los cachos, hermano Está bien Ya no hay que sentir vergüenza Ya saben Nos duele un ratito Pero sí que tienes la oportunidad De vengarte, hermano Aprovechalo Aprovechalo Te juro que lo vas a disfrutar Y yo sé que la venganza No es buena Pero a veces Solo a veces Se disfruta rico Y como tú puedes ver Bueno, pueden ver, compañeros Somos tres chicas Completamente distintas Han podido ver Cómo nos hemos estado alistando Cada una tiene una personalidad Completamente diferente ¿Cómo la podemos De alguna manera diferenciar? La vanguardista De moda La señorita Resiliente Y ustedes Yo soy el de Barrio Pero no es Tu causa, tu causa La que te puedes tomar Tu quinoa en la esquina Y bueno, obviamente Nuestro productor Tuvo la magnífica De juntarnos Tres mujeres Completamente distintas Pero con una Misma historia Con algo en común, ¿no? Por supuesto Los cachos Y sobre todo Vamos a facturar Con las cosas que nos hicieron Porque créeme que Todo este show Va a ser espectacular La gente se va a vacilar Pueden ir mujeres Que han sido engañadas recientemente Pueden ir mujeres Con sus parejas Con su ex Con su amante Con quien les den la gana Para que puedan disfrutar Y para que aprendan A llevar los cachos De una manera espectacular Porque claro Te engañaron de hermana Pero no te engañaron Porque seas mala Sino porque ese hombre No supo valorar La gran mujer que eres Así que ya sabes Bien dicho Impresionante Ya se metió al papel Ya se metió al papel Nosotros estamos así Súper metidas en el papel Después de lo que hemos vivido Samantha Supone el stand-up comedy Que es una forma De hacer humor En una terapia grupal En un lugar Con gente Que las está mirando ¿Ya han tenido ustedes Ensayos? ¿Cómo se están preparando Para este estreno Que es en marzo? ¿Cómo se están preparando? Full ensayos De hecho cuando Me he ido de viaje También hemos tratado De ensayar allá Como yo allá De manera virtual De manera virtual Exacto Y nada Nos encanta Me encanta vivir la experiencia Es un mate de risa Nos reímos en orciados Seguramente Con Lacey Y nos encanta ¿Qué descubres en Lacey Que no conocías de repente? Ese lado tan gracioso de ella No Lacey gracioso Es súper gracioso No solamente es la mujer Tan sensual Apoteósica ¿No? Sino también tiene esa chispa Que de verdad Que te mata Y el empoderamiento La transformación En el empoderamiento Que ha tenido Lacey este año Es impresionante Es una mujer muy interesante En realidad Interesantísima Súper interesante Yo la conozco Tú te sientas con ella Tomarte un café O un trago Y la verdad que No de verdad Tiene todo tema de conversación Ella te habla de esoterismo Te habla de pan Te habla de cena De hidráulica De ingeniería química Y también digo lo mismo ¿Cómo vas a perder A Lacey Suárez? Imagínate Por favor Yo te entiendo Todo el Perú lo dice Por favor Algún defecto debe tener Algún defecto No A mí me gusta hablar bien Me gusta ser alguien interesante Tiene buena energía ¿Sí? Sí Tiene buena energía Buena vibra ¿No? Intercambiamos energía Ay Dios Pero no sé ¿Qué defecto debo tener? Ya sé Ramiro es tu defecto Soy muy O es sí o no Está mal eso Yo soy muy drástica Ajá Es tu personalidad Es sencillamente perfeccionista Muy de extremos Demasiado Perfeccionista Sí, eso creo que es mi defecto Después Trabajadora también Bueno, eso no es No, eso me permite A virtud ¿Sabes que soy el chambio De las cinco de la mañana? Literal extra trabajadora Yo pienso que para los hombres machistas Eso es un defecto La mujer trabajadora Y que se resuelve solita Señorita ¿Puede ser? Lacey ¿Qué ha descubierto en Roxana Molina Que te asombró? La amo Porque yo era como Roxana Molina Hasta peor ¿Ah, de su rienda? Sí Yo era peor que la Roxana Molina Ah, media tiraña Siempre he sido así Siempre he sido así Me encanta porque ella es Totalmente real Es una chica Auténtica Auténtica No tiene poses Me gusta porque Tiraña, balandrina Tragresora Todo, todo, todo Soy, baja Y aparte que tiene Muy buen contacto con el público La gente la escucha La gente la quiere Menos mi esposa Eso es lo peor Es lo peor Que yo no sé por qué La gente la quiere tanto La Roxana Molina Todo el mundo la quiere Sí Y de Samantha De verdad Samantha es un diamante Para mí Es una chica maravillosa ¿Diamante? Es un diamante Ay, perdón Diamante 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 Roxana ¿Y qué es lo que tú has descubierto En las dos chicas Que te sorprende? No La verdad Me encanta Verlas conocido Porque son Son un mundo Muy curioso Porque claro Están con los tips A mí me encantó Porque me dan tips ¿Podrías decir Que el mundo de Samantha Está muy alejado de tu mundo? Recontra Recontra lejos Súper hiper archimena Lejísimo Mientras tú compras en el consar Ella compra en las Europa No Sí, claro Por supuesto Mientras que yo voy al mercado Ella va al supermercado ¿Me entiendes? Ella va a mi banda Exacto Exacto Pero tenemos algo en común Con Samantha Al Guamantanga Nos gustan los pirañas Dile a todo el público Que ingresa a las redes sociales De Cachuas Pero con Cachuas Tenemos videos Tenemos preguntas Todo lo que ustedes quieren saber Y quiero decirles Que el primer show Ya está lleno Aprovecha Porque el segundo Solamente quedan 20 entradas Ya quedaban 30 Ahora solo quedan 20 Y el tercer show también O sea tenemos Poquitas entradas Así que después No te quejes Solamente tenemos Cuatro funciones Y es posible Que con este show Nos vayamos a provincia También A llevar Chimbote Trujillo Chiclayo Muy bien ¿Les puedo pedir algo? Pueden cumplir las cuatro fechas En Estación de Barranco Y luego buscar centro local Porque estoy buscando fecha yo Así que por favor Libérenme un día Yo voy a estar el día Todavía no Porque me están en el día Oye pero no vas a ir a ver De todas maneras De todas maneras Ay me encanta Mira Lazy Suárez ¿Tú alguna vez Te han puesto los cachos? Mira mi esposa Este Un día me dijo Toro Toro me dijo Toro Pero Toro Porque soy fuerte en la cama No sabía que era por otra cosa Toro me dice Siempre ¿Y tú? Es que yo le digo Mi amor Pero cuando has sido joven No hablamos de ahora Cuando has sido joven Yo nunca no Prefiero estar muerto Y ahora sí Cachudas y conchudas Están aquí en tu radio La Caribeña Así suena Y en el super show De La Caribeña Que llega Gracias Oye Conchudas y conchudas ¡Gracias!